La una y diecisiete minutos de la tarde Tengo aquí, tengo aquí a mi lado a Chocolate Hola Miguel Chocolate Armentero, ¿se te puede llamar así, Toño? No, no, el Armentero tiene mucha clase Toño Chocolate, director de Mamelucos Y la primera pregunta que se me ocurre Amote pronto, Toño El título de la canción de ustedes, del gobierno autónomo, ¿cómo? Pasando por él Ah, de la fantasía, sí De la fantasía del gobierno de Canarias Paseando a García Zanabria Entonces sacamos a un par de políticos Y les fuimos a dar un pequeño paseo ¿Esa es la relación? Sí, esa es la relación Porque el traje lleva cuatro piezas Y cada pieza representa a un político Ahora hablaremos del disfraz Pero hay una faceta tuya Que seguramente quizás Nuestros televidentes no la han descubierto Tú eres burguero, pero además eres un salsero Eres un salsero Los programas de radio Tú te vienes por la emisora Oye Miguel, este distinto me gusta La salsa es una música Que de poco para acá Concretamente aquí en Canarias Tiene un auge increíble Y entonces Pues de estar con muchos compañeros De la Murga Que son una gente forofa Pues se me ha pegado Y la verdad que me paso muchas horas Escuchando discos de salsa Tito Nieves Frankie Ruiz Toda una gente Que como tú bien sabes Y más conoces que yo Pues bueno Es una música que incluso Para esta fiesta es la mejor Toño, quizás eso te haya inspirado Para las letras de la Murga ¿O no? Bueno, yo concretamente este año Letras no he hecho casi nada Simplemente colaborar con el letrista Que es Manolo Peña Sí Él es el que realmente lleva el trabajo Lo que más he hecho yo Es aportarle ideas Y mi obligación un poco Es exigirle un poco Para que vayan con el nivel del grupo Que es lo que se intenta al final de todo Toño, quizás se podrá decir No lo sé Pero quizás se podrá decir que Los mamelucos son murgas espectáculos A mí, yo recuerdo que me decía Enrique De la Nifunifá Si no es que se está perdiendo El sentido tradicional De la Murga de siempre Ahora va mucho más colorido Más espectáculo Más voces Bueno, es que tienes que analizar Es que esto evoluciona también Exacto Ahí está la cosa El carnaval de hace 20 años No es el mismo de ahora Y lo ves en todo No solo en las Murgas Comparsas, agrupaciones La misma gente que ya sale a la calle Incluso los trajes Ya son más justificados Es que va con el momento El nivel que ha llegado El carnaval de Santa Cruz Ya te pide que tú estés Como mínimo a ese nivel Ya no puedes llegar A cantar Como se cantaba anteriormente Yo recuerdo hace muchos años Que en la Plaza de Toros El concurso de Murga Acudían unas cuantas personas Y hasta el otro día Comprobamos en la final de Murga Que habían como unas 6 mil y pico personas La Plaza de España A rebosar, ¿no? ¿Cuántas personas eran? Estaban comentando sobre 6 mil 7 mil personas Antes no veías eso en un concurso Entonces, pues bueno Por el envejecimiento de todos El esfuerzo de todas las Murgas Por supuesto Ha llevado a que en la Plaza de España O donde lo hagan ya Acuda un mogollón de gente Toño, seguramente nuestros tres espectadores Están ansiosos de ver las imágenes De ese concurso El final de Murga Que se celebró el pasado viernes Con un supercolorido Que ya se lo decía antes a la gente Un supercolorido Selvático Porque este año vamos Tu disfraz va de selva, ¿no? Sí, va de la selva Y si te parece Me echas una manito Y comentamos las imágenes Mientras el público Pues bien, vamos a verla Mira el monitor Y vamos a ir viendo esas imágenes A ver si nuestro realizador Rafael Ford Ahí están Las estamos viendo Vemos ahora mismo el Vemos ahí una serpiente Y bueno, el negro ¿Lo ves? ¿Y quién es el negro? El negro se nos hace recordar Por la teja de su piel A don Lorenzo Lárquez Sí En la serpiente A don Fernando Fernández Y el orangután A don Manuel Hermoso Lo que ocurre Es que todavía no hemos dado Con el nombre del pájaro Entonces aprovecho Aquí en este momento ¿Y el pajarito ese que es del tocado? ¿Quién es? Es que aprovecho Por si a alguien Se le ocurre algún nombre Pues nada Que nos lo comunique Porque todavía no hemos dado Con el nombre del pájaro Yo me imagino Que mucha gente La que no está viendo Y la que está viendo Este programa especial Carramal 92 Aquí en la Tierra Televisión Pues Y el nombre del pájaro O sea Yo me imagino Pero yo no me atrevo a decirlo tampoco Yo si tú no lo dices No es que yo no lo sé Por eso te pido Que si hay alguien Que lo sepa Pues que no lo diga Muy bien Seguimos viendo las imágenes Toño ¿Quién diseñó el disfraz? El diseño del disfraz Es de Javier Torres Es el que últimamente De siempre Ha estado con Con la fantasía de Mamelucos Y últimamente Ha estado más encima De este tipo de fantasía Igual que el año pasado Fue la chiflada academia A la avenida 3 de mayo Y este año este Es una persona Que conoce el tema Bastante bien Y lo trabaja más También Además tengo una pregunta Por aquí Ya tú sabes Como es esto Que esto es un programa Que lo realizamos en directo Son ahora mismo La 1 y 23 minutos De la tarde Y por exigencias del guión Estas cosas tú sabes Siempre te pasan Un par De preguntitas Y tengo por aquí Una que dice Dos años consecutivos Logrando el doblete El listón Muy alto Para la próxima edición ¿No? Nosotros hemos conseguido Estar ahí Que era lo importante Y hacer lo mejor posible El listón No solo lo ponen Los Mamelucos muy alto El listón Lo están poniendo Todas las murgas Porque pienso Que todas las murgas El mero hecho de salir Es un esfuerzo increíble Y que Se sobreentiende Que en un concurso Cuando vas Igual puedes aspirar A premios Te dan Igual no te dan nada Pero pienso Que la labor De estar todo el mundo Ahí ensayando Trabajando Y saliendo Al carnaval Año tras año Es el mayor esfuerzo Es el mayor esfuerzo Que se puede hacer Y el listón Nosotros creemos Que lo ponemos alto Pero no solo nosotros Hay muchas Y buenas murgas Que también lo ponen Toño Quería preguntarte Como espectador Tú ponte como uno más ¿Qué murga te ha gustado más? Aparte los Mamelucos De todas ¿Podrías? Bueno A mí particularmente Me ha llamado la atención Después de escucharla No la vi De escuchar el tema De la refinería De los Singuangos Sí Fue una canción Que particularmente Me gustó Y bueno No he tenido tiempo De escuchar a ninguna más Porque tampoco Hemos podido para más Estamos liados Con el tema de la gala Y Amigo mío Te voy a dar una sorpresa El otro día Nuestros equipos De Antena 3 Televisión Se fueron a tu local Las cámaras Se fueron a tu local Organizaron allí Una fiesta Por todo lo alto Y contento Del júbilo Del júbilo que tenían Y unas imágenes exclusivas Que las tenemos No solamente nosotras Aquí en Antena 3 Televisión ¿Te gustaría verlas? Hombre, claro Aquí no le gustaría Vamos a verlas Toño Aquí te despido Nos vemos después Vas a invitar a un cortadito seguro Hombre, o un café Lo que quieras O un cafecito Pero antes Vamos a ver esas imágenes Vale Vamos a verlas El local de los Mamelucos Ubicado en la calle de La Noria Albergó a un gran número De personas Que quisieron festejar Junto a los propios murgueros El doblete Que hacía muy pocos minutos Habían alcanzado Las cámaras de Antena 3 Televisión Fueron testigos en exclusiva De la fiesta Que allí se vivió Abrazos, lágrimas, alegría El trabajo de tantos y tantos meses Había valido la pena Sin embargo Los Mamelucos Han prometido No dormirse en los laureles Sus integrantes Con el director Toño Ramírez al frente Ya trabajan para preparar Su actuación En la gala de elección De la reina ¡Satan de la mountaine de Maryland! ¡Golos! ¡Satan de la noche! ¡Satan de la noche! Bueno, pues ya han visto ustedes qué alegría, y es que no es para menos. Primer premio en presentación, primer premio.